Para los que me siguen, los que me persiguen, ¿qué tal? Muchas personas extranjeras y jóvenes nacidos en el extranjero de origen dominicano me preguntan cómo los haitianos lograron gobernar nuestra nación y en este video te cuento el chisme completico en dos partes ya que hay mucha información que debes de conocer. Así que, ¡vamos el chisme! Con la conquista y la colonización de la isla, los españoles importaron más de 30.000 africanos entre 1492 y 1870. Aproximadamente el 80 y 90% de los taínos fueron exterminados en el primer siglo de la conquista. Es por este descuido que muchos africanos y taínos se fugaron al centro y norte y zona montañosa de la isla buscando libertad, donde hubo un gran mestizaje entre ellos incluyendo con europeos. Es por eso que usted ve que somos actualmente una mezcla de clases en nuestro país. También se dio en esta zona que el contrabando, las entradas de religiosos protestantes le estaban resultando un real dolor de cabeza a la corona española. Entre los años 1605 y 1606, se llevó a un despoblamiento de la parte oeste de la isla llamado la Devastaciones de Osorio. Recibió este nombre por quien fuera el gobernador de esa época, Antonio de Osorio y Villegas, por orden del rey de España, Felipe III. Es entonces que se comenzaron a despoblar los pueblos del norte y occidente de la... Hacia 1630, franceses, holandeses e ingleses se apoderaron de la isla La Tortuga, de ahí cerca de Haití. Desde allí, los franceses comenzaron la penetración en la parte occidental de la española poco a poco y ocupando muchísimos terrenos, siendo colonias. A partir de 1697, luego del Tratado de Rizwit, Francia asumió que la parte occidental de la isla le pertenecía e incrementó sus esfuerzos de colonización de manera oficial y le dieron el nombre de Saint-Domingue para diferenciarla del Santo Domingo Español. El 3 de julio de 1777, España reconoce oficialmente y bajo el Tratado de Aranjuez que los franceses tienen colonia en la isla y comienza la división de la misma. El Tratado de Aranjuez de 1777, firmado entre España y Francia, estableció las fronteras entre el territorio español y el francés en la isla La Española en el Mar Garib. La división de la isla se la debemos al Conde de Florida Blanca en nombre de Carlos III de España. El 16 de agosto de 1791 se extendió una sublevación de esclavos en la parte francesa de la isla, sublevación que rápidamente fue sufocada por la marina y efectivos franceses. El 22 de julio de 1795, al final de la Guerra de Rossellón contra la Primera Coalición, la Francia Revolucionaria consiguió con el Tratado de Basilea que España se viese obligada a renunciar a su soberanía de la isla y así pasó a manos de Francia. La Guerra de Rossellón, también denominada Guerra de los Pirineos o Guerra de la Convención, fue un conflicto que enfrentó la monarquía de Carlos IV y a la Primera República Francesa entre 1793 al 1795, mientras que el Tratado de Basilea fue la firma de paz entre Francia y España donde la segunda recuperaba las provincias de Vascongadas y Cataluña, pero al cambio le daba su parte de la española a lo que hoy es mi bello país. Como ven, chicos y chicas, tenemos algo de Francia en nuestro ADN. Este es el final de la primera parte de cómo los haitianos gobernaron República Dominicana y ya pronto podrán ver la segunda entrega. Eso sí, si se suscriben, le dan un le gusta y la campanita de notificaciones para que sean los primeros que estén adelante y adelante cuando yo saque la segunda parte. Recuerden que la vida es un chisme y los chismes hay que contarlo y quédatela.